así va nuestra parra de tomates cherries en vez de tener una parra de uvas tenemos una parra de cherries que nos da sombra y nos da esos hermosos racimos si ven está sumamente cargada está llena llena de tomatitos y muchos me han preguntado cómo hicimos porque no sabían que de un cherry una simple planta se pudiera armar una enredadera paso a mostrarles un poquito lo que hicimos fue muy sencillo simplemente plantamos sembramos tres plantitas acá a principios del año o fines del año pasado fueron creciendo las dejamos tener todos los chupones que necesitaban las fuimos conduciendo separándole los brazos con con cañas si ven hay varias cañas que están separando distintos brazos unas la trepamos incluso a esa santa rita y después la fuimos conduciendo por la ventana durante todo este año ella se fue trepando trepando si ustedes bien nuestros vídeos anteriores van a verlos en unos videitos por acá en otros por allá y van cada vez más grandes las íbamos trepando les íbamos sacando el exceso de hojas que a veces hacía que no pasara bien el aire y que se juntara un poquito de hongos sacábamos el exceso de hojitas seguíamos conduciendo la y ahora que ya se transformó en toda esa planta empezaban a colgar ya los gajos hacia abajo y lo que hicimos fue poner unas líneas de cuerda atadas a un árbol que está enfrente para ir conduciendo la a ver si así se ve para que nos pueda dar sombra y a su vez deleitarnos con estas cubitas de cherries pero no sólo lo hicimos acá les voy a mostrar un poquito cómo van los dos del invernáculo este está dentro del invernáculo desde el año pasado si se fijan también es sólo uno miren toda la cantidad de brazos que largo y lo que hicimos fue ir conduciendo los con distintas cañas con algunas cuerdas a través de las paredes del invernáculo la poda que le hicimos que falta hacerle todavía tiene algunas hojitas feas ha hecho que se fuera extendiendo que fuera alargando cada vez brazos para más lugares y hoy por hoy no sé si se nota la filmación pero está lleno de tomates de todos los tamaños al igual que este que es de tomate perita que si se fijan viene trepando ya el invernáculo y nos va a hacer algo parecido a la parra dándonos sombra acá dentro del invernáculo fíjense cuánta cantidad de tomatitos tiene también algunos vienen en racimos hay algunas hojitas para sacar porque cuando hay mucha densidad de hojas empiezan a aparecer los problemitas de hongo pero lo que hicimos con estas tres plantas que les muestro es dejarlos que den como si estuvieran en el campo libres todas las ramas que quieran no les cortamos los chupones simplemente se lo fuimos conduciendo para que quedaran que no hubiera tanta densidad y que se fueran buscando la forma donde nosotros queríamos que estuviera pero no crean que somos tan desobedientes también tenemos otras donde estamos respetando los cuidados que nos dijeron con el tronquito y estirándoles los brazos simplemente que nuestro canal fue creado con fines educativos para nuestros alumnos de la escuela entonces nos gusta probar distintas cosas ver que funciona y ver que no funciona entonces estamos probando distintos tipos de entutoramiento de tomates y le queríamos compartir es algo importante que olvide decirles y con esto ya me despido que este esta planta de cherris estuvo todo el invierno acá porque este año las temperaturas no fueron tan altas tan bajas como otros años y dio para tenerlo afuera pero las de tomates grandes estuvieron dentro del invernáculo acá en nuestra latitud en uruguay este año el invierno permitió esto no sabemos si todos los años se va a poder hacer bueno muchas gracias a todos los que visitan nuestro canal a todos los que dejan comentarios hacen preguntas aportes o sugerencias